El secretario británico de Relaciones Exteriores dijo que dejar de enviarle armas a Israel no es una decisión sabia y sólo va a fortalecer al grupo palestino Hamas. Ante la pregunta de si Reino Unido seguiría el ejemplo de Estados Unidos de amenazar con dejar de enviar armas ofensivas a Israel si lanza una ofensiva contra la ciudad de Rafah en la Franja de Gaza, David Cameron dijo que la comparación es válida. No es válida, perdón, porque a diferencia de los Estados Unidos, Gran Bretaña le envía a Israel muy pocas municiones. Añadió que enviar soldados británicos a Gaza como parte de una iniciativa internacional para enviar ayuda sería un riesgo que tampoco van a tomar. Los comentarios surgieron tras reportes de que Gran Bretaña estaba pensando despachar soldados para ayudar a introducir ayuda humanitaria a Gaza mediante un muelle flotante que está siendo construido por los Estados Unidos.